Mi nombre es América López de la Riva, soy asesora técnico docente en el área de formación en red, experimentación y redes sociales del INTEF y estoy aquí para darte la bienvenida al curso Conoce el porfolio de la competencia digital docente, una propuesta de formación en línea del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, INTEF, cuyo objetivo fundamental será dar a conocer el porfolio de la competencia digital docente y promover la adquisición, el desarrollo y la mejora de esta competencia entre los docentes. El porfolio de la competencia digital docente es un servicio para el reconocimiento y la mejora de la competencia digital de los docentes a través de la autoevaluación continua y el registro actualizable de experiencias de enseñanza, aprendizaje y formación. A lo largo de este curso obtendrás respuesta a cuestiones como ¿Qué es el porfolio de la competencia digital docente? ¿Qué es el marco común de competencia digital docente de INTEF? ¿Eres consciente de tu nivel de competencia digital? ¿Quieres acreditarla? ¿Conoces tu itinerario formativo personalizado para poder mejorarla? etc. Mi nombre es Pablo López, soy asesor técnico docente en el área de formación en red, experimentación y redes sociales del INTEF. Al finalizar el curso habrás reflexionado, analizado, evaluado e identificado tu nivel de competencia digital docente. Dicho nivel lo avalará el INTEF mediante la emisión de credenciales digitales abiertos, es decir, a través de insignia. Recuerda que en esta modalidad de curso puedes aprender a tu ritmo. Tienes a tu disposición el hashtag de Twitter, PortfolioCDD y un grupo de Facebook para interactuar en régimen de autoaprendizaje. Además, y por si te pudiera ser de utilidad, tienes a tu disposición un espacio de ayuda en el que podrás intervenir para plantear dudas y cuestiones inherentes al desarrollo del curso. El curso se desarrolla a través de unas ideas clave para saber qué es la competencia digital docente, qué trayectoria ha tenido y qué es el marco común de la competencia digital docente de INTEF, en el cual se basa el porfolio. Además, se introduce y presenta el porfolio de la competencia digital docente y se detalla su funcionamiento y estructura. Esperamos que el porfolio de la competencia digital docente se convierta en un servicio de utilidad e impacto para toda la comunidad educativa. Al finalizar con éxito esta autoformación, conseguirás una credencial digital abierta que reconoce las competencias adquiridas y o desarrolladas en la realización de la misma y que almacenarás en la mochila INTEF Insignias. Te animamos a inscribirte en el curso, ya que conozcas este servicio para el reconocimiento y la mejora de la competencia digital de los docentes. ¡Os esperamos!